En el país se está generando un sisma dentro de los institutos políticos por las irregularidades del proceso electoral primario. Juan Carlos Rodríguez, miembro del movimiento PANAL, manifiesta que una salida es la creación de un gobierno de transición que sólo puede surgir con la renuncia del presidente o a través de un golpe de Estado. El golpe de Estado es ilegal, en realidad porque no existe en la Constitución ni en ninguna ley, pero este gobierno surge también de una ilegalidad y respetando la Constitución. Por lo tanto, ilegal. Con ilegal, ni modo. Hay que entenderlo. Y máxime el daño que nos está causando esta persona y su séquito. Anular el proceso electoral primario por la poca confianza que éste ha generado sería saludable para el país, apunta el analista Efraín Díaz Arribillaga, y avala la integración de un gobierno de transición. La posibilidad de un gobierno de transición debe ser considerada indudablemente. Podría ser una posibilidad, pero eso requiere, me parece, de un acuerdo político para poder hacerlo. Para Melisa Elvir, de la Fundación Democracia Sin Fronteras, un gobierno de transición que no es más que otro golpe de Estado, puede representar un peligro para el país. Por todo lo que está sucediendo, sino que empezar a pensar cuáles son las consecuencias de un gobierno de transición y empezar a pensar cuáles son las consecuencias de una Asamblea Nacional Constituyente y ver qué es lo que más nos conviene. Por fin, dialogar entonces de lo que realmente no han querido dialogar esas élites políticas y esas élites económicas que no quieren aprender de esas lecciones aprendidas, precisamente por estar en una zona de confort que ya lamentablemente no podemos continuar manteniendo. Es evidente que el país debe tomar un rumbo diferente del que tiene, pero se requiere de voluntad política para generar cambios que tengan un impacto positivo en la sociedad, puntualizó Elvir. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó de Lerita. ¡Gracias!